muy buenas a todos aquí yo estoy experimentando y bueno aquí estamos otra vez en fifa world vale es la segunda parte he visto que el otro vídeo he hecho los cambios normales y quería aquí poder moverlos otra vez porque algo he hecho mal éste lo voy a meter porque éste lo veo bueno me he dado cuenta del fallo este es portero me gusta me gusta el portero que tengo en otro partido me lo he parado bastante bien o sea creo que responde bastante bien creo que responde bastante bien he visto mejores por aquí este puerto para que sea bueno vale pero nada me cabe convencer los delanteros a ver necesito delanteros bueno de momento no tengo cajas para abrir pero bueno vamos a continuar ya creo que ya está bastante bien creo que ahora sí lo tengo mejor mucho mejor que antes porque antes no sé si no se va a ver defensa de este c dc aquel y uno cincuenta y dos este parece que es el mejor dfc este no si tengo alguno más no tengo uno y es este de aquí vale lo voy a cambiar lo veo que también es mejor y el primer tráceo de piscis es un poco más Creo que tiene mejor posición este Bueno pues nada Vamos al segundo partido Estoy al segundo partido que juego ya Vamos a continuar A ver con quien me toca Vamos a A buscar A ver que me encuentre esta vez Y bueno espero que esta vez pueda por lo menos Marcar un gol Por lo menos o poder ganar Espero por lo menos que pueda ganar Vale a ver me encuentro este Ahí va Que no se quien es Vamos a comenzar Vale parece que ya jugadores buenos Ya jugadores buenos Pero muy buenos Y creo que no me va a dejar ninguna oportunidad Creo que este partido Nada más empezar No se como ganar Tiene hasta Negredo Hasta Negredo lleva No se donde sacan esas cartas Dale Manolo Bueno pues ahí está Exacto Llevan De momento no se quieren mover De momento no se quieren mover Pero si tiene jugadores buenos Vamos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahí? Eso es lo que yo quería saber Creo que no es muy bueno O se hace malo Una cosa de dos Una cosa de dos Una cosa de dos ¿No? Bueno va Delegan Algo Venga vamos Bueno 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 Estos los que corren No saben correr Casi Tiene buen equipo Ha sido el resultado Que tiene buen equipo A perder Veo como juega su equipo Me veo con pocas posibilidades Porque los míos son muy malos Vamos Le falta entrenamiento duro Uno, uno, uno Que se demarque bien No 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 me has entendido Mal 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 Que pena Iba solo La verdad es que iba solo Tiene buen equipo Pero No sabe manejarlo bien Me está dando referencia A eso Han cortado Han cortado La pelota queda libre Y la pierden Intenta buscar el apoyo corto Sigue avanzando En una jugada individual Porque soy nuevo Cogas el balón El portero ya no coge Ni los balones Parece que ha salido con miedo De jugadores Vamos Le domino yo Dispulta la posesión Falta Ah no Bueno No está nada mal En el otro partido He empezado Bastante mal Bueno pues Ha sido un buen partido Aunque Ya a lo mejor Llevo Llevo más posesión Vamos Con el buen equipo que llevaba Yo era marcado ya por unos 3 goles Perdón Bueno Pues vamos allá A ver si les puedo marcar uno Y con uno ya me conformo Para ganarles No No me ha estado jugando Habla como yo quiera Habla como yo quiera Su equipo Pero no marcas A ver si tengo que enseñar Cómo se marca aquí A ver si les tengo que enseñar Cómo se marca aquí Golazo ¡Qué gol! Por el amor de Dios Bien bien Bien, bien Hemos empezado Bien, bien Esto me gusta más Ahora Han defendido bien Qué bien lo ha hecho Volviendo a jugar La vuelve a poner bien El control de Valver Es mío Directamente Estaba moviendo bien El espérico Pero se ha confiado Y lo han perdido No consiguen Encadenar tres pases seguidos A ver ¡Toma! Gol Madre mía Qué buen partido Me está saliendo Chicos Este gol Sitúa al marcador En un claro 2-0 Pierden el balón A la primera Puede ser Que van a intentar marcar ¡Oh! Fallo mío La jugada tiene buena pinta El portero Puede ir dentro Gol 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 Otro gol Otro gol Señores Otro gol Bueno, bueno El equipo promete ahora El equipo promete Vamos Está dando una paliza Realmente A un equipo bueno No me lo creo En serio ¿Tres cero? Es que lo que no entiendo yo Es porque estoy ganando Un equipo tan bueno Como ese Fuera de juego Qué pena Están fuera de juego Por poco Está haciendo señas De que venga Alguien a rescatar Bueno De portería A portería Y tira porque me toca No ha podido salir Como decía Antigamente El FIFA De portería A portería Es guarería No entiendo Por qué se tira así Qué golazo Otro gol Vamos Señores Venga Sí señor A esto sería un partido Se ha ido Se ha ido Bueno chicos Espero que os haya gustado El partido Que os haya dado like Que ayuda mucho Y Nada Compartirlo Y suscríbete Bueno Estamos aquí otra vez Porque mira Vamos a canjear Una cuarta de compensas Esto va a ser de Vídeo extra Vamos a canjear Lo que me toca Me toca 200 boletas Y 500 xp Vamos a canjearlo Vale Ya no tengo nada Y creo que voy a abrir Un paquete Pero tengo por aquí Creo que tengo uno A ver Un segundo Me voy a tienda Y creo que tengo Un par de paquetes De sobres Mira aquí están Vale Vamos a abrir un sobre Vale Contra 2 Esto no No me vale para nada Ahora mismo Voy a coger uno A almacenar en el club Y ya está Vero Ya está Bueno Vamos a la venta rápida Sí Hasta que lo quiero Vamos a abrir El último sobre A ver Si me toca algo bueno 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 20 de forma Y 5 de pierna Esto lo voy a coger Almacenar Y voy a coger Pues no sé qué Ese es el valor Ah Mira aquí está Mi emblema Pero no No me gusta No Voy a coger el español Porque soy español Y Y power puma Que creo que también Activar Vamos a activarlo Equipación esa ¿No? 20 de forma Ese también Al almacenar Se va para algo No sé para qué Era Un poco se va para activarlo O algo Bueno Aquí tenemos Dos delanteros Este me Medio izquierdo Creo que es Medio izquierdo Medio Bueno Este Este creo que me lo voy a guardar Estos Creo que me los voy a guardar Creo que estos dos A ver Este lo voy a almacenar Cuando no tenga suficiente No son muy buenos Vale Pero creo que Venta rápida Ya no Ya no los quiero Sí Ya no me sirven para nada Por eso Ya no los quiero Bueno Pues nada Esto ha sido todo ¿Vale? Y nada Hasta el próximo vídeo Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!